¿Cuál es la infraestructura de datacenters o almacenamiento con la que cuenta la policía? La Policía Nacional de Colombia cuenta hoy en día con un datacenters de aproximadamente algo más de 300 metros cuadrados, tenemos una continencia geográfica, lo que nos permite atender los rendimientos institucionales. Están inmersos actualmente en un proyecto de Big Data. ¿Cuáles eran sus necesidades cuando optaron por este proyecto? Bueno, nosotros tenemos permanentemente contacto con todo lo que es la data, la información y su proceso de transformación hacia el conocimiento. Es claro para nosotros la importancia de la información y su transformación. Desde los grandes volúmenes de información producidos por las cámaras de violencia en la ciudad, la recolección de información y todos los procesos de trabajo propios, desde el simple ejercicio de las llamadas al 123 y o los blogs de trabajo sobre nuestro personal en las calles. Ese es uno de los grandes retos que tenemos, la correlación, por ejemplo, de información de ubicación de patrullas entre los requerimientos ciudadanos. ¿Por qué el Big Data ha demostrado ser una solución para estos requerimientos? Porque los grandes volúmenes de información que se tienen, la forma de mover esos grandes bloques de información, podernos procesar en tiempo real, generar esa idea de simultaneidad, nos exigen tener unos elementos de pago de software que faciliten esos procesos. ¿Y cuáles son las tecnologías que subyacen bajo este proyecto de Big Data? Bueno, hay cualquier cantidad de tecnologías, para el almacenamiento, para el cruzamiento, hay que pensar en tecnologías para el ciclo de vida de la información, para evaluar la data, para evaluar la integridad de la información, para evaluar la confianza sobre cada una de las informaciones, de manera que existen un número de subsistemas de bajo que nos van a hacer realidad el concepto de Big Data. ¿Se trata de un proyecto a nivel nacional? ¿Piensan llevarlo a otras áreas del país o incluso a otros cuerpos de seguridad del Estado? Por supuesto, la Policía Nacional es una institución de carácter nacional y cualquier proceso de negocio se hace siempre, de manera distribuida para todo el país. ¿Qué resultados han conseguido hasta ahora? Sí, bueno, los resultados son maravillosos en términos de manejo a la información, la combinación de una web pública, de una web privada, y además en el que nuestro data center propio hace que tengamos hoy en día junto a los elementos de una experiencia importante en el maricolio de la información. Muy bien, Jairo Gordillo, muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias por estar en Data Center Dynamics. Gracias.